Niña de los ojos negros no me mires así Que no conoces mi nombre ni cual es mi país No viviré nunca preso por brazos de mujer Sigo un camino distinto en cada amanecer Yo soy guitarra, no, y tengo que partir Tus besos son para mí un fuego Mi amor es fuego y el mundo es mi país No tengo amor para ti en las manos Yo soy gitano La libertad fue mi cuna y el viento mi canción De soledad y de luna forjé mi corazón No cambiará mi destino una noche de amor No te ilusiones conmigo que tu hombre no soy yo Yo soy gitano Y tengo que partir Tus besos son para mí un fuego Mi amor es fuego Y el mundo es mi país No tengo amor para ti en las manos Yo soy gitano Cuando despierte la aurora me iré lejos de aquí Para la noche estrellada y a los vientos de abril Niña de los ojos negros no me mires así Que no conoces mi nombre ni cual es mi país Yo soy gitano Y tengo que partir Tus besos son para mí un fuego Mi amor es fuego Y el mundo es mi país No tengo amor para ti en las manos Yo soy gitano Y tengo que partir Tus besos son para ti Tus besos son para mí un fuego